Música Bueno, la verdad es una experiencia desagradable Estaba trabajando y bueno, me avisaron que se estaba prendiendo fuego la casa Y bueno, cuando llegamos ya los bomberos habían apagado el fuego Se inició en el comedor, agarró la cocina, así que perdimos todo Perdimos lavarropa, heladera, cocina, todas las mesas, las sillas Así que bueno, gracias a la colaboración de los vecinos, bueno, están ayudando a poder sacar todo La municipalidad también nos ha dado una mano grande, pero bueno, tenemos que hacer la casa de cero Gracias a Dios no había nadie En ese momento se había salido, se iba con los chicos y bueno, nada más que quedó la perrita que bueno, murió adentro ¿Tres chicos? Sí, tengo tres, tres chicos, ellos vivían acá con la mamá, pero bueno ¿Cómo estabas trabajando? Sí, sí, estaba trabajando, cuando me avisaron vine con ellos, pero bueno, ya los bomberos habían apagado el incendio Bueno, ¿qué están necesitando? En realidad necesitaría, tengo que construir la casa de cero Materiales, bueno, cemento, chapa, arena, todo, que eso ya hay que tirar todo ¿En cuanto a la ropa de los chicos también perdieron todo? Y sí, casi todos perdieron los chicos ¿Qué edad tienen los chicos? 13, 14, 16 Así que bueno, gracias Lo que pueda servir es ayuda Lo que pueda servir es ayuda, sí La verdad que sí, si no han estado ayudando, mucha gente ha colaborado, muchísima gente, así que gracias a Dios le doy gracias a ellos también por la colaboración de cada vecino también Pero bueno, lo importante es que mis hijos están bien, estamos todos bien, esto se vuelve a levantar Así que bueno, con la fortaleza del Señor lo vamos a levantar